... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Tú sabes quién era Frío Tiembla Tierra? Coño, como era un personaje muy reconocido en Trinidad. Él es un hombre maravilloso. Es el gran maestro, es un hombre de que es único. Rafaelito se mueve solo en todo. Rafaelito es la imagen viva de la tradición trinitaria de los siglos de los siglos. No, no podemos pretendir de Rafaelito. Rafaelito como Rafaelito creo que no nace en todo. Con la tierra moverse ya él se mueve solo ya. Es parte de nuestras raíces, parte de todo lo que nosotros tenemos aquí en Trinidad. Él es tiembla tierra porque cuando él actúa, vibra la tierra. Cuando se habla de Trinidad hay que hablar de Rafaelito. Y cuando se habla de Rafaelito está implícito Trinidad. Es decir, él nunca se ha separado de la villa. Y te decía que las cosas que hace son buenas, pero responden a una tradición trinitaria. Por lo tanto no lo puedo separar. Hangue, angue, angue, que la culebra come. Hangue, angue, angue, cuando me quente no te siente. Ella me llamó Juan Rafael Serquial Rodríguez. Me dicen Tiembla-Tierra porque yo bailaba mucho alto. Era rumbero de comparsa y bailarín de bar, de esa cosa aquí, bailábamos al estilo bacallado. Entonces, pero, ¿qué pasa? Que aquí Trinidad es un pueblo de muchos rumberos, de muchos rumberos, de comparsa y esa cosa. Entonces, se sacó en el año 60 la comparsa de los chucheros, la comparsa de los chucheros, donde había cinco o seis rumberos. Y había una sola rumbera. Entonces, de los cinco, uno era el que tenía que ir en el medio bailando con él. Entonces, era una disputa entre nosotros. Y los cinco éramos buenos. Los cinco, no debemos hablar que éramos buenos. Pero yo siempre tenía inteligencia también, tanto como tejer, como para el baile. Y me iba a mi casa y practicaba baile, y esa cosa, y pasillo, y esa cosa. Y un día, si yo mismo me da cuenta, porque la agitación del mismo cuerpo, ¿no?, empecé a caminar y a temblar. Iba caminando y iba temblando. Entonces, se me ocurrió sacar pasillo de tembladera. Y esa noche, cuando me aparecía ahí, aquí mismo casualmente, en el Museo Romántico de Historia, ahí se llevaba la comparsa de los chucheros. Cuando me aparecía ahí, que me tocó mi turno, que empecé a temblar, y todo el mundo, ¡míralo como comina! ¡Rapalito tiembla tierra, tiembla tierra! Y se quedó tiembla, se ha quedado tiembla tierra. Todo el mundo me lo dice de cariño, tiembla tierra, la araña, tiembla tierra por bailar y la araña por tejer. No proponemos un reto. Nadie me lo dice así, nojosamente, todo el mundo me dice, ¿qué hubo tiembla tierra? ¿Qué hubo? Está temblando la tierra cuando llegas, todas esas cosas. ¿Y qué te gusta más? ¿Tejer o bailar? No, no, tejer. Tejer me gusta más. Siempre bailé y siempre bailaba, como ustedes me han visto, y siempre estoy tejiendo y siempre diré tejiendo, pero ¿qué yo vivo de esto? Y además me gusta, me gusta crear. Me gusta crear el arte de llanar. Yo hubo 11 años casado con ella. Entonces, hicimos un matrimonio. Bastante, debe ser bastante nueva. Tiene buenas claridades, pero tiene buena forma, porque una mujer tiene en su casa. Que no sale a la calle, no le gusta ir al vecino. Si no sale conmigo, no sale a ningún lugar. Hemos tenido dos hijos que lo estábamos criando ahí y nos amó bastante bien. Entonces, yo un día le planteé para que escondiera el guarnio, y a ver si hacía bobirse, empezó a hacer. Y yo vi que esto, que por lo menos iba a tener la inteligencia en eso, porque tiene buena inteligencia. Y creatividad también. Entonces, empezó a creer. Esto es cosa mía. Esto es, ya te dije, a mí me pusieron esto en la revista, somos jóvenes. El hombre que estés caminando. Porque antes yo tenía necesidad de hacerle algunos mandados, ¿no? Para la casa. Pero estaba apurado también en el trabajo. Y cogí, me enganchaba, así como tú me veas ahora. Y me adaptaba a tejer y caminar también. Porque en el año 75, 76, nos llevaron a La Habana. El folclórico ese que ustedes firmaron ahí, con la lanza completa. O mejor dicho, algunos integrantes. Y iba yo incluido ahí. Pero yo iba, iba a salir como bailarín. Pero resultó que fue mejor. Fui mejor como tejedor que como bailarín. Porque yo solo tuve que hacer todas las máscaras. Con Alberto Alonso, Sonia Calero, el Indio Naborí, Tony Itaño, Ren Belé. Yo todavía me acuerdo de esos pedales, que son los que me llevaron a la... No, Trinidad, aquí en mi pueblo. Ahí, eso lo he demostrado yo y lo siento. Porque yo, aquí me han venido a buscar de La Habana, pero siempre digo, ¿por qué tiempo? Con los 15 días, 20 días, pero siempre con la idea de venir para Trinidad. Bueno, le diría que Trinidad, la verdad que es muy linda, es muy bella. Hay muchos que vivimos aquí, nos reconocen lo que Trinidad tiene, eso que tiene tan bello así, ese parque, esas piedras coloniales, la torre de Manaquiznaga, el comité San Francisco, la iglesia, y todos estos monumentos, eso es muy lindo. Hay muchos pueblos bonitos, pero creo que como Trinidad hay poco. No, jamás. Un cuarto. De aquí nací yo, este es mi parque. Este año cumplo 60 años, pero me siento bien, que es donde está el problema. Me siento bien, no padezco, gracias a Dios, ahora de nada. Y mientras que yo tenga fuerza, en el cuerpo así, para seguir bailando, para seguir tocando, para seguir dirigiendo, lo que pasa, seguimos adelante. Y yo creo que todavía es eso, hasta un bastón, eso es duro. Y yo creo que todavía es eso, y yo creo que todavía es eso, que todavía es eso. Gracias. 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 Gracias.